Daniel, adelante. Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hace unos minutos el presidente de la República, Guillermo Lazo, acudió aquí a la unidad educativa mitad del mundo para observar cómo se desarrolla el programa Incha de mi barrio aquí, en compañía de la primera dama, también de la ministra de educación María Brown y del ministro de deporte Sebastián Palacios. Participó de cada una de las disciplinas en las que participan los jóvenes de este colegio. Y se dio una buena noticia y es que este programa sociodeportivo Incha de mi barrio ya está en 23 provincias del país, en 227 barrios, y se beneficia en cerca de 50 mil jóvenes. Escuchemos lo que dijo el ministro de deporte Sebastián Palacios. Lo que buscamos es una sociedad mucho más activa, una sociedad que aprenda a partir del deporte y que valores como la disciplina, la constancia, el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, sean la línea y el trayecto por lo que estos niños y jóvenes caminen en sus vidas. Se espera que hasta diciembre este programa Incha de mi barrio llegue a 500 puntos del país y continúe transformando vidas. Como lo dijo el ministro de deporte, lo que se busca es que en las canchas, donde antes eran un sitio de vicio, ahora sean un sitio de transformación en el que se den ciertos valores como la disciplina y el respeto. Es lo que les podemos contar a esta hora, ustedes tienen más información en Estudios. Buena tarde.